Hola a todos y todas, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a dar un repaso a la historia y de la educación para comprender cómo ha afectado la evolución del contexto social, sociocultural, sociopolítico a lo largo de la historia y cómo eso ha podido influir también en nuestra manera de concebir la educación y cómo los sistemas educativos se han ido desarrollando. En nuestro paseo por la historia vamos a ir pasando a lo largo de distintas etapas, teniendo en cuenta que no es hasta el siglo XVIII, ya la edad moderna, cuando se puede hablar de la universalización de la educación, es decir, que en épocas históricas previas la educación era un privilegio que solo estaba al alcance de unas pocas personas, pero vamos a comenzar por la edad antigua y vamos a situarnos un poquito y ya llegaremos a ese punto. Vamos a valorar un poquito cómo fue la educación en la antigüedad, pero para no centrarnos únicamente de cómo sucede en Europa o el contexto en el que vivimos, vamos a abrir un poquito y conocer qué es lo que pasaba también en Oriente. Vamos a ver un poco cómo era en China y hablar de educación en la antigua China es hablar de Confucio, porque es uno de los máximos exponentes de la educación en este momento. Confucio realmente planteó un cambio importante en la educación porque tenemos que tener en cuenta que la sociedad china en este momento está muy estratificada a nivel social, tenemos un régimen político muy cerrado y lo que plantea Confucio es obviar o dejar de educar desde los castigos, sino educar para poder tener una actitud cívica, por así decirlo. No estamos hablando de una educación en valores, pero para garantizar esa convivencia en una sociedad. Se podría hablar, de hecho, de que la educación en China desde una época pre-confunciana y post-confunciana, porque realmente marcó un antes y un después por estar más centrado en la persona y no tanto en el sistema, en ese régimen político en el que estamos hablando. Ahora bien, la metodología que se utiliza en este momento, estamos hablando de imitación y memorización, es decir, que es algo que tenemos como quizá muy asociado a modelos muy tradicionales, pues estamos hablando de la edad antigua en China y obviamente se aprendía así, imitando y memorizando. Si nos vamos a Egipto, bueno, hay algunas cuestiones que pueden ser semejantes, porque también estamos hablando de una sociedad muy estratificada, con un sentimiento religioso muy profundo, que realmente permea a todas las facetas de la sociedad, y donde se le da mucha importancia al aprendizaje de la escritura, porque en este momento los escribas se consideran una de las profesiones más importantes. Entonces, el no tener la educación suficiente, no aprender a escribir en esta época, pues te exponía a tener que hacer un trabajo físico muy duro. Entonces, la educación de alguna manera libraba de ese tipo de trabajos. Por eso, hablando de una sociedad estratificada, estamos hablando de que ese tipo de educación era un privilegio para los hijos de las altas esferas, de los notables, de aquellas clases sociales que se consideran más privilegiadas, por así decirlo. De alguna manera, tanto en la antigua China como en el antiguo Egipto, la educación es un privilegio y viene a intentar mantener el status quo, aunque de alguna manera también surge como una herramienta de liberación personal. Se tiene la idea de que el conocimiento de alguna manera te hace libre y que te permite ascender de alguna forma o trascender al mandato de lo que debe ser tu posición social. En Egipto también estamos hablando de memorización, de copia, de recitado como metodología habitual que se utiliza y se sigue utilizando. Sí que es cierto que se habla también de otro tipo de educación importante, que es la que sucede dentro del ámbito familiar. Por eso, como podéis ver en imagen, se habla del rol de la mujer y de la importancia que tiene también en el espacio tanto privado como público y como también dentro de la familia se considera que es el lugar o es la institución básica de instrucción elemental, por así decirlo. Vamos a seguir avanzando un poquito y nos venimos, estamos de nuevo en la antigüedad, pero ahora nos venimos un poquito más cerca, nos venimos a Europa, a esto de la cuna de la civilización occidental, que quizá es la que hemos podido ver más. Si nos vamos a la antigua Grecia, el término que nos lleva a hablar de educación es paideia. La paideia es una palabra griega, su significado es educación y proviene de paidos, que es el término griego para definir niño. De hecho, este término es el origen del término pedagogía. ¿Qué es lo que creen en esta época, en la antigua Grecia? Pues que realmente el conocimiento sirve como una herramienta de liberación para hacer a esos ciudadanos, pero siempre está orientado a esas personas libres. Recordemos de nuevo que seguimos teniendo una sociedad con una estratificación social muy marcada, es decir, que no todo el mundo tiene acceso a la educación, pero quien tiene utiliza ese conocimiento para buscar, en este caso, la verdad, para buscar la virtud, el desarrollo personal, llegar a ese arete que decían los griegos, ese ideal educativo es el lograr la excelencia. La metodología es algo diferente en este caso porque se habla no solamente de imitación y copia, se habla también del diálogo y de las analogías. Tenemos la idea del maestro, del guía o el mentor que nos orienta, con el que se dialoga, que nos hace reflexionar. Es, por así decirlo, es un tipo de educación que está muy basada en la reflexión, en la interiorización de determinados pensamientos, conceptos e ideas. Homero es quizá una de las personas de referencia en este sentido cuando hablamos de Grecia, quizá por el trabajo que hizo de recopilación de la tradición cultural y educativa de mucho tiempo, no solamente de la época que le tocó vivir, sino también de tiempos anteriores. Ese interés por recoger todo ese conocimiento y ese bagaje para que no se perdiera y que pudiera trascender es una de las cuestiones que hacen Homero también un referente. Avancemos un poquito, porque, bueno, estamos hablando de Grecia, seguimos hablando de una situación de estratificación social, aunque nace la democracia en este momento, pero vamos a ver también a otros elementos, a otros pensadores que podrían, de los que es necesario hablar cuando estamos hablando de la antigua Grecia. Estaríamos hablando de Sócrates y de Aristóteles. Sócrates, lo interesante de Sócrates, precisamente, es la metodología didáctica con la que planteaba que era necesario aprender del método heurístico. Esto, realmente, fijaros si ha podido pasar tiempo y todavía suena como algo innovador, algo revolucionario. El aprender por descubrimiento, el comprender o el llegar a tus propias ideas y conclusiones después de haber contrastado la información, de haber hablado, dialogado con otros, después de haber comprobado por ti mismo este famoso método heurístico, es cosa de Sócrates y aún hoy en día, bueno, suena bastante innovador, aunque ya tiene unos cuantos siglos. Y Aristóteles, también tiene un planteamiento metodológico que diríamos que puede estar muy alineado con lo que hablamos hoy en día de innovación educativa, esto del método inductivo de razonamiento, el cómo hago para generar experiencias de aprendizaje en las que el alumnado pueda observar, sobre las que pueda reflexionar y extraer sus propias conclusiones. Como vemos, obviamente, está muy influido por el trabajo de Sócrates y todo esto que estaba a disposición de unos pocos en esta sociedad tan estratificada sigue siendo a veces una asignatura pendiente, el trabajar desde un método inductivo y no deductivo, el partir de la experiencia y no de la explicación, el pensar por uno mismo, el hablar o el partir desde el diálogo, pues son cuestiones que hemos heredado precisamente de esa paideia griega, de ese planteamiento que tenían en la antigua Grecia. Y nos vamos ahora a la antigua Roma, a la civilización romana, que el término aquí es humanitas, es como la versión romana de la paideia griega, que tiene que ver con saber, con saber decir y saber vivir, porque para los griegos lo importante era alcanzar la sabiduría, conocer la verdad, por eso esa metodología de trabajo para poder llegar a alcanzar esa verdad. Pero en la antigua Roma eran un poquito más pragmáticos, entonces no les basta con eso de alcanzar la sabiduría, sino que también necesitan ponerla en práctica, entonces eso va a hacer que sean más prácticos en algunas cuestiones. Vemos que sí que son realmente una especie de Grecia, porque realmente beben mucho culturalmente de todo lo que estamos viendo, lo que pasa es que es una sociedad un poquito más bélica. Seguimos hablando de desigualdades sociales y de estratificación. Se empieza a hablar del ideal del ciudadano, cuáles son las necesidades o las obligaciones que debe tener el ciudadano respecto a su pueblo y a la sociedad de la que forma parte. Entonces, claro, la educación ya no solamente es buscar la verdad, sino es necesaria también una formación ético-política por el compromiso que tengo con la sociedad de la que formo parte. Como ciudadano, esa es mi obligación, por así decirlo. Entonces, se vuelven bastante más prácticos. Por ejemplo, saberes que tienen más que ver con el arte, como la música o tal, los romanos les dan menos importancia. Van mucho a lo práctico. Entonces, todo lo que tiene que ver con la ciencia, saberes que sean prácticos, que sean de utilidad, tanto en lo personal como en lo colectivo, eso es lo que nos ayuda a conseguir esa perfección que es de lo que estamos hablando. Aparecen instituciones educativas, los nudos o escolas que cubren desde los 6 a los 12 años a los que, obviamente, no todo el mundo tiene acceso. Y aquí tenemos como referente a Quintillano, que es interesante, he puesto esta cita porque Quintillano habla de de la necesidad de conocer cuáles son, por así decirlo, cuál es la naturaleza de la persona para poder potenciar esto. Volvemos otra vez a que son muy pragmáticos. Es decir, vamos a intentar saber en qué puedo destacar o cuáles pueden ser mis virtudes para poder explotarlas para mi beneficio y para el beneficio también de la sociedad en la que estoy viviendo. Entonces, esta es una idea interesante que hasta el momento no aparece, que es mirar a la persona que aprende y ver cómo es o qué puede necesitar. Y aquí empezamos a mirar al aprendiz como un agente importante dentro del proceso, que hasta el momento hemos estado hablando todo el rato de lo que es necesario que sepa, de lo que es necesario transmitirle, de lo que es necesario que alcance, pero no tanto de quién es y qué necesita o hasta dónde puede llegar. Hasta aquí un repaso muy breve a esto de la Edad Antigua. Tomaros unos minutitos, un segundo, pausad el vídeo y escribid qué creéis que es lo más valioso que podríais rescatar de la educación en esta época antes de pasar a otra. Porque lo interesante de la historia, aparte de conocerla, es poder aprender de ella y quedarnos con aquellas cosas que todavía podemos rescatar y que podemos aplicar en una sociedad tan distinta como la que estamos viviendo actualmente y cuáles son aquellas cosas que no queremos repetir. Así que tomamos nota y seguimos. Vamos a irnos ahora a la Edad Media. Cuando estamos hablando de la Edad Media hablamos de que ha caído el Imperio Romano y estamos llegando hasta el punto este de la llegada de Colón a América. ¿De acuerdo? Lo de descubrimiento lo dejamos un poco así porque bueno, en fin. Vamos a hablar de religión. Cuando hablamos o llegamos a la Edad Media es necesario hablar de religión necesariamente y es que hay tres pilares esenciales en la enseñanza, en la educación, en el medievo que es la fe, la razón y la disciplina. Estamos hablando que son sociedades teocentristas y esto va a influir tanto en el orden social como en cómo se piensa la educación. Entonces, bueno, pues tenemos sociedades feudales, rurales, seguimos con sociedades muy estratificadas, aparece la burguesía, estos comerciantes que empiezan a tener capacidad adquisitiva y que tienen ciertas libertades. Y la educación está muy orientada a la religión y de hecho está muy diferenciada en función de si se va a seguir un camino eclesiástico, por así decirlo. Pero y si no se va a seguir ese camino aún así hay una enseñanza moral y religiosa que también es muy importante. Estábamos hablando, cuando antes hemos hablado del Antiguo Egipto, hablábamos de que era una sociedad también profundamente muy religiosa, como muy trascendental, en esa ideología absolutamente diferente. Pues aquí también lo es, pero quizá de una manera diferente. Las mujeres, se empieza a hablar de la formación de las mujeres, pero son instruidas en un espacio separado del de los hombres, siempre en un espacio no público, en el entorno familiar. Y los hombres sí, están formados en un entorno que es quizá más público, donde existe esa formación diferenciada más eclesiástica o secular, si van a ser clérigos o no lo van a ser. La metodología, como hemos dicho antes, la disciplina es una de las premisas. Entonces, el preceptor, que era el maestro de los nobles, ese guía, ese maestro, es quien impone orden. Y ahí es donde hay castigo y corrección si no se cumple con ese mandato. San Agustín de Hipona, pues es uno de los referentes en educación en esta época, que hemos repasado, pasado muy, 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 muy por encima. ¿Qué os quedáis? ¿Qué es lo que rescatáis como interesante o valioso de esta época? Pausad, escribid y seguimos. Y nos venimos a la Edad Moderna. Y vamos a empezar con la primera parte de la Edad Moderna. Nos vamos al Renacimiento, desde que llega a Colón América hasta la Revolución Francesa, más o menos, este periodo. Y aquí pasan un montón de cosas. Ahora sí que estamos centrados específicamente en un entorno, en el contexto europeo. Entonces, aquí viene en la sociedad la revolución social y científica. Es cuando esas sociedades feudales empiezan a debilitar, donde empieza a despegar la industrialización, donde la Iglesia, aunque sigue teniendo poder, ha perdido mucho, ya no tiene el monopolio del conocimiento, aparece la imprenta, que es una de las revoluciones tecnológicas mayores que hemos vivido hasta el momento, y empieza a ganar peso la ciencia. Se intenta, y de hecho se habla del Renacimiento, porque se intenta recuperar toda la cultura grecorromana que se ha quedado, o en el medievo se quedó silenciada de alguna manera, y entonces es cuando hablamos de humanismo, de poner al hombre, al ser humano, como protagonista de todo proceso y no Dios. Entonces, la educación se vuelve un poquito más práctica, más reflexiva, tiene interés de formar no solamente la parte más, por así decirlo, más cultural, sino también la física, es como que eso de mens sana y corpore sano, no es necesario ese trabajar el cuerpo y el alma, no, es una enseñanza quizá un poquito más inclusiva, más abierta, aunque sigue habiendo estratificación social, es decir, que sigue estando reservada a los poderosos, no a todas las etapas o a todos los estamentos sociales. En cuanto a metodología, seguimos hablando de acumulación de conocimiento y hablamos de un aprendizaje memorístico, aunque están intentando recuperar aquello de la cultura grecorromana, las metodologías no son tanto como en aquella época. aquí es cuando empezamos a ver la necesidad de esa democratización del conocimiento, precisamente por ese surgimiento de la imprenta, ¿no? Es más fácil que se distribuya el conocimiento a más personas, entonces, el adquirir la lectura, ¿no? Es decir, adquirir ese conocimiento de la lectoescritura, principalmente la lectura, nos abre una puerta a un conocimiento mayor, entonces, se empieza a abrir la necesidad a que ese conocimiento deba estar accesible a más personas y no solamente estar en mano de unos pocos. Y aquí tenemos a varias personas, porque en el Renacimiento surgen varios pedagogos interesantes, uno de ellos es Juan Luis Vives, que, bueno, nació en Valencia. Os he rescatado esta cita porque me gusta mucho y diría que como profes es importante que la tengamos muy presente, ¿no? Y esto de que nada es tan fácil ni tan útil como escuchar mucho y como profes tenemos que hacerlo mucho, ¿no? Se podría decir que es el primer pedagogo sistemático que tenemos en la edad moderna, ¿no? Que intentó recoger cómo se plantea o cómo debe ser el aprendizaje, ¿no? Él no se cuestionó la doctrina católica, pero sí que se planteó mucho sus métodos obsoletos, ¿no? Esa rutina, esa disciplina de la que hemos estado hablando, pues, desde su perspectiva limita el pensamiento de las personas y cuando está imponiendo la autoridad, ¿no? Entonces, claro, pues, se plantea trabajar de otra manera y Juan Luis vive, empieza a plantear algunas bases psicológicas de la educación, ¿no? Todavía es muy pronto para hablar de psicología de la educación, pero a él le importa conocer desde una base científica cómo se aprende. Sí que recupera de forma intencionada los métodos inductivos de los que hemos estado hablando antes de la antigua Roma, ¿no? Un aprendizaje más experiencial, el ir de lo particular a lo general, un poquito más práctico como hemos estado viendo anteriormente con Sócrates, ¿vale? Y importante, porque de esto sí que vais a oír hablar en el máster a menudo, es que sienta las bases de la orientación escolar y profesional, ¿no? habla de la importancia de las diferencias individuales y de conocer las actitudes que tiene cada persona para poder orientarla para que se desarrolle lo mejor posible, ¿no? Entonces, claro, en este momento estamos hablando de una orientación y de utilizar esa base psicológica de la educación, el identificar las diferencias, quizá más con el fin de conocer y clasificar al alumnado que quizá con un planteamiento más inclusivo como podríamos tener ahora, Pero es el germen de esto que estamos hablando y del origen de esa necesidad de poder conocer las diferencias para poder adaptarse a ellas. Y, bueno, pues como curiosidad dedicó dos tratados a la educación de la mujer, de la mujer cristiana que consideraba que también debía recibir educación intelectual al igual que la que decidían los hombres, aunque no exactamente la misma, es decir, algo diferenciada, pero sí que escriben los primeros tratados acerca de la necesidad de educar a las mujeres. ¿Qué rescatáis de esta época que acabamos de ver? ¿Qué es lo que consideráis más valioso antes de seguir avanzando? Pausad, escribid y seguimos. Vamos avanzando un poquito más en la edad moderna y ahora nos venimos a la ilustración. Y aquí podríamos hablar de Jean-Jacques Rousseau, que aquí sí que empezamos a hablar de la necesidad de esa educación universal, que no sea solamente por los hijos de los nobles o los altos estamentos de la sociedad, sino que realmente la educación debe ser un derecho. una de las cosas interesantes de Rousseau, que os he dejado aquí una cita, es el tener en cuenta las necesidades de la infancia, el considerar que los más pequeños no tienen la misma forma de pensar y proceder que los adultos, no se les puede tratar como si fueran proyectos de adultos, sino intentar comprender cuáles son sus propios procesos. Rousseau escribió uno de los libros que en educación han marcado también precedentes, que es este Emilio o de la educación, que fue una inspiración para el movimiento de Escuela Nueva del que hablaremos después, que sienta los antecedentes de la psicología evolutiva, precisamente relacionado con la cita que acabo de mencionar. Y es lo que habla es no solamente de las diferencias entre cada persona, sino que incluso cada persona tiene distintas capacidades, depende del momento de su desarrollo o evolución que tiene a lo largo de su infancia, por así decirlo. Entonces, lo que plantean en Emilio la educación, que básicamente es un planteamiento en el que existe ese tutor, mentor o profesor y su alumno, es conocer a Emilio, conocer qué es lo que necesita, cómo piensa Emilio y qué es lo que es capaz de hacer y hablamos y empezamos a hablar por primera vez de que la educación debe partir de los intereses y motivaciones del estudiante, que es súper revelador, sigue siendo innovador hablar de este tipo de cuestiones y ya empezó Rousseau a hablar de ello. también de la necesidad de estimular la necesidad o el interés por aprender, ahí nos vamos a hablar de motivación y utiliza o plantea metodologías que tienen que ver con la observación y la experimentación, como hemos estado hablando también en la antigua Roma que se olvidó un poquito y que se intenta recuperar de nuevo. Importante también y es que Rousseau habla también de la importancia o del valor pedagógico del juego. Esto que ahora hablamos de gamificación que parece que proviene únicamente del ámbito empresarial, que parece como súper moderno, pues ya Rousseau habla de la importancia de utilizar del juego porque el juego es experimentación y también nos activa el pensamiento, ayuda a tomar decisiones y a interaccionar y conocer el mundo y conocerse a uno mismo. Entonces, ese valor del juego es algo que después vamos a recuperar. También habla de la importancia de la educación de las mujeres pero estamos en un momento en el que también se habla de manera diferenciada de la educación de hombres y mujeres. Y entramos ahora en... Bueno, aquí no os he puesto pero un segundito para pensar y de la ilustración y de lo que dice Rousseau. ¿Qué creéis que puede ser lo más interesante? ¿Con qué os quedáis? Pausad si queréis, escribid y ahora nos vamos a la edad contemporánea que tenemos todavía muchas cosillas que hablar. Vale, vamos a empezar por aquí, siglo XIX, qué es lo que está pasando por aquí, por Europa. Bien, pues, seguimos los cambios, los cambios cada vez son más rápidos, más profundos, más constantes, esto es, estamos en un momento de industrialización, de un incremento de la población increíble, de muchos conflictos bélicos a nivel mundial, de imperialismo, de capitalismo, de expansión tecnológica, del nacimiento de la Unión Europea, es decir, ahí, entre el siglo XIX y el siglo XXI surgen tantas cosas y hay tantos cambios a nivel social y tan profundos que lo que plantean es que es necesaria una renovación metodológica en educación, que no sirven los métodos antiguos. Entonces, estamos hablando de una vocación de abandonar quizá un poquito el academicismo e irnos hacia un planteamiento más práctico, sobre todo por la formación del malo de obra y de la necesidad de ampliar el acceso a la educación hacia clases más populares que quizá hasta este momento se han podido quedar relegadas. Y nace la escuela nueva que vamos a hablar con más detenimiento donde vamos a hablar de algunas cuestiones como que el alumno o el alumnado sea el agente principal, el que va a tener una posición activa frente al aprendizaje donde va a ser protagonista, donde va a poder tomar decisiones, donde va a basarse o partir de sus intereses, de sus necesidades o de sus experiencias. Estamos hablando de conocer y partir de los intereses del alumnado, de plantear sistemas educativos mucho más flexibles, que se adapten a las necesidades de cada persona, de la necesidad del aprendizaje socializado, no tan individualizado, es decir, del aprender con otros, de tener en cuenta las necesidades de cada uno pero aprendiendo con otros, con otras personas, compañeros, con los profesores, es decir, pueden ser grupo de iguales o no. La necesidad de globalizar contenidos se refiere a integrar de forma interdisciplinar, no de forma académica, no de distintas disciplinas de forma separada y se empieza a hablar de la necesidad de esa colaboración más estrecha entre escuela y familia. Vamos a ahondar un poquito más acerca de esta edad contemporánea, vamos a revisar algunos pedagogos relevantes para este momento y luego nos centramos un poquito más en la escuela nueva. Vamos a empezar hablando de Pestalochi, este suizo, sí, que nos habla de la necesidad de que la escuela no tiene solamente la vocación de conseguir la perfección humana o el academicismo o demás, ¿no? Es decir, que la escuela debería estar en... debería tener un enfoque una responsabilidad mucho más práctica en el sentido de preparar para la vida a las personas, ¿no? Y no trabajar desde la disciplina o la obediencia ciega. Pestalochi es el precursor de lo que conocemos como la formación profesional, ¿no? De esa educación para el trabajo, el preparar o formar para el desarrollo o desempeño de un trabajo específico. Así que para los profes de formación profesional le debemos también mucho a Pestalochi. Como decíamos, el objetivo es que esas escuelas, que la educación prepare también para la sociedad y empezamos a hablar de un término muy importante que es el desarrollo integral de la persona, ¿no? Y él hablaba del desarrollo integral de la persona en tres dimensiones, ¿no? Lo que dice él denomina cabeza, corazón y mano, ¿no? Es decir, la parte más académica, la parte moral y la parte más práctica, por así decirlo, ¿no? Por eso se habla de esa división de conocimientos, procedimientos y actitudes que en nuestros currículum se han mantenido durante muchos años, ¿no? Cuando se planteaban objetivos educativos se planteaban en esas tres categorías, conceptuales, procedimentales y actitudinales. Esto ha pervivido en nuestros sistemas durante mucho tiempo. Entonces, bueno, la historia es que el planteamiento es mucho de preparar para la vida a las personas desde esa formación integral y darles la oportunidad a los alumnos de que aprendan por sí mismos, ¿no? Desde la práctica. También podríamos hablar de Andrés Manjón, granadino, que habla mucho también de la necesidad de poner el foco no solamente en la formación o en la educación del alumnado, sino también del profesorado, ¿no? Empieza a hablar de la necesidad de esa formación continua del profesorado. Manjón nos habla de que la educación debe ser continua a lo largo de la vida. Este término del que se habla muy a menudo de esto de la formación a lo largo de la vida y demás, pues Manjón empieza a hablar de esto, ¿no? Y habla también del desarrollo físico y espiritual y no solamente académico, ¿no? Pero de forma gradual, obviamente, ¿vale? También Manjón rechaza métodos más tradicionales de enseñanza y habla de otros métodos más activos en los que se tienen en cuenta las necesidades de los estudiantes, donde habla también de la necesidad de aprender en un entorno natural, al aire libre y de nuevo vuelve a hablar de la importancia del juego como una estrategia importantísima para poder despertar o fomentar ese aprendizaje. Lo de la formación de profesorado que ya os he comentado antes y al fondo las escuelas de Ave María que fueron precursoras de la escuela nueva de la que vamos a hablar que también son pioneras de las primeras escuelas al aire libre que aparecieron en Europa a principios del siglo XX. Volvemos a dar otra vez importancia al entorno natural. Y vamos a hablar de algo que hemos estado adelantando que es esto de la escuela nueva que hemos adelantado varias veces y ahora me voy a centrar en hablar un poquito más de ella en detalle. La escuela nueva la Liga Internacional de la Educación Nueva escribió su propio ideario con siete principios. Vamos a repasarlos y os invito también a que reviséis la tabla comparativa que tenéis en la página 17 de los apuntes donde se habla de la escuela nueva. Primero de los principios el fin esencial de toda educación es preparar para querer y realizar su vida. Estamos hablando de una energía espiritual pero no desde un término religioso sino quizás más desde una trascendencia desde una liberación personal. El segundo de los principios que es algo que hemos estado mencionando también anteriormente tiene que ver con respetar la individualidad del niño el tener en cuenta que cada persona es diferente y que cada persona va a tener unas necesidades diferentes. diferentes. El tercer es los estudios y de manera general el aprendizaje en la vida debe dar curso a los intereses innatos del niño que se despiertan en él y demás. Volvemos a conozco la diferencia para potenciarla el trabajar desde sus intereses va a hacer que puedan aprender de una manera más eficaz. Cuarto principio cada edad tiene su carácter propio es necesario que la disciplina personal y colectiva se organice por los niños con la colaboración de los maestros aquellas deben y tender a reforzar el sentimiento de responsabilidad individual y social. Ojo esta parte es interesante y es que en la escuela nueva se habla de la necesidad de que los alumnos de que el alumnado se responsabilice de determinadas tareas para ejercer esa responsabilidad colectiva respecto a su grupo de compañeros pero también su propia responsabilidad individual es interesante porque se habla en términos colectivos de responsabilidad es decir de aportar algo al grupo entonces aquí el término disciplina se utiliza de una manera bastante diferente. El quinto principio se habla de cooperación esa competencia o concurrencia egoísta dice que tiene que desaparecer para darle paso a la cooperación el que esa individualidad de la que partimos se ponga al servicio para ofrecer lo mejor posible a la colectividad ese aprender con los demás que también es importante. Estamos hablando en el sexto de la coeducación que reclama también que estamos hablando de de esa división por sexos y esa colaboración y ese educar a niños y a niñas en base de una igualdad esto es algo que hasta el momento no había surgido en la historia hasta este momento y que empieza a mencionarse en el movimiento de escuela nueva. Y el séptimo y es que habla de que la educación prepara al niño no como solamente como futuro ciudadano que también por aquello de trabajar esa responsabilidad respecto a su comunidad sino también como en su individualidad estamos hablando todo el rato de esa dualidad de la persona como individuo la persona como ciudadano que coopera respecto al resto. Algunos de los exponentes principales de la escuela nueva pues tenemos a Dewey en el que se habla precisamente de esa necesidad de desarrollar capacidades no tanto de adquirir conocimientos tenemos que también tener en cuenta que a lo largo de la historia pues esos conocimientos que al principio se acumulaban llega un momento que se incrementa tanto la cantidad de conocimiento que se ha acumulado que empieza a ser más necesario el adquirir competencias o capacidades para gestionar ese conocimiento más que para acumularlo que quizás no es tan práctico y no nos sirve tanto. Volvemos a hablar de partir de los intereses del alumnado de realizar actividades prácticas en lugar de ejercicios o propuestas más teóricas este actual aprender haciendo o learning by doing pues ya John Dewey hablaba mucho de esto se empieza a hablar de la escuela activa donde se hace pues una crítica profunda a planteamientos más autoritarios y rígidos de esa pedagogía más tradicional que hemos visto antes en el que el alumno tenía un papel pasivo es como que se empodera al alumnado para Dewey era muy importante el intercambio de experiencias sobre cosas cotidianas y prácticas también es decir el aprendizaje surge también de las vivencias cotidianas no solamente de los saberes o conocimientos teóricos entonces construir un espacio donde poder dialogar donde poder compartir es un espacio donde poder aprender mejor metodologías propias de la escuela nueva de Dewey pues mucho de lo que se habla ahora mismo de innovación educativa del trabajo por proyectos que después desarrolló Kilpatrick de la necesidad de que el alumnado se pudiera desplazar o mover libremente en el aula la necesidad de que no hubiera exámenes ni calificaciones sino que el feedback fuera cualitativo y continuo esto que todavía no hemos superado o se ha superado solamente en muy pocos centros educativos de la importancia de encadenar adecuadamente la teoría y la práctica y la cooperación entre el alumnado pero también entre los docentes y muy 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 importante seguimos y ahora hablaríamos de María Montessori que seguramente os suene mucho la conozcáis María Montessori habla de la necesidad de construir un espacio preparado para que el propio alumno pueda aprender por sí mismo porque de alguna manera se le concibe como el primer profesor el alumno es el primer profesor entonces si le ayudamos innecesariamente le estamos obstaculizando es una perspectiva interesante vale si no conocéis el dato que probablemente sí ella fue la primera mujer médico en Italia fundamentó todo su planteamiento pedagógico a partir de observación sistemática de niños en principio con los que trabajaba en orfanatos en otro tipo de centros en el que pues como médica accedía pensaba que tenía problemas de salud mental y demás aunque luego fue derivando hacia otro tipo de cuestiones empezó trabajando con niños con discapacidad y su foco de atención siempre fomentar la autonomía del estudiante el dar la libertad suficiente para que puedan tomar de forma responsable sus propias decisiones y que se sientan capaces de afrontar pues las tareas habituales de la vida cotidiana sin necesidad de que un adulto les tenga que facilitar el fin último de la educación para María Montessori a través de esa autonomía es conseguir la felicidad el desarrollarse como una persona feliz esto del niño del primer maestro ya lo he comentado antes y esto del ambiente preparado es uno de los conceptos también principales y es que las escuelas que funda María Montessori primera inicialmente en Italia pero que ya están por todo el mundo tiene una manera muy concreta de trabajar porque el espacio se configura de una determinada forma para que sea accesible en el que el alumnado se pueda mover con total libertad entonces por eso hablamos del ambiente preparado a la medida del alumno accesible donde los materiales que se ofrecen están estructurados están pensados pedagógicamente pero donde el alumnado tiene libertad para trabajar con ellos y donde el educador es simplemente un guía un acompañante de hecho si os interesa el método Montessori y os queréis formar y preparar para trabajar en una escuela Montessori os formáis como guías Montessori no como docentes ¿vale? y bueno pues esto que os decía que se ha extendido a nivel mundial si tenéis ganas de conocer más podéis acceder a la asociación Montessori internacional que tiene sede en Ámsterdam y que bueno pues dan esa formación oficial por así decirlo para poder trabajar en centros Montessori y vamos a hablar ahora de Crolly este belga que habla de una cuestión interesante que todavía quizás un poco asignatura pendiente ¿no? eso de que la escuela debe ser para el niño y no el niño para la escuela estamos hablando de flexibilidad de adaptación de inclusión y pues el sistema a veces no nos lo pone fácil sobre todo cuando tenemos ratios muy elevadas y donde nos faltan apoyos o falta personal suficiente ¿no? entonces volvemos a hablar de la crítica a la escuela tradicional que dice que realmente no ayuda a los alumnos sino que incluso agrava los problemas que puedan tener critica que la educación tenga que estar centrada en el docente y dividida en materias y bueno pues una de las cuestiones principales de la propuesta pedagógica de Crolly es esa necesidad de individualización de flexibilización de adaptación a lo que cada persona necesita ¿no? respetar los ritmos individuales de cada persona y bueno pues en el 1907 funda pues una escuela esta escuela para la vida mediante de la vida en el que pues aplica sus sus métodos estamos hablando de atención a la diversidad por primer lugar por primera vez de una manera quizá más estructurada que trabaja desde una metodología que está muy presente en educación infantil pero que se va diluyendo progresivamente si vamos avanzando en el sistema educativo en primaria y secundaria estamos hablando de enseñanza globalizada sin división de materia sino unidades temáticas o centros de interés que es algo que en infantil sí se hace eso nos menciona acerca de esos centros de interés que pueden ser pues un tema que pueda ser transversal en el que trabajar distintas etapas esto con la última cambio legislativo en España en LOMLOE se plantea que se puede empezar a trabajar así también en otras etapas y para Decroli el método surge en tres etapas observación asociación o relación de hechos observados y expresión de ideas ¿os suena? ¿os no suena un poquito a la antigua Roma esto también? veis que hay cosas que están interconectadas muchas veces bueno después de este repaso a la escuela nueva y esta época contemporánea ¿qué es lo que rescatáis? ¿con qué os quedáis? pausad anotad y lo último que os dejo en este vídeo es un reto y aquí está tenemos un montón de caras un montón de personas y un reto y es que uno de estas personas no es pedagogo o pedagoga me podríais decir quién es y a qué se dedica y el resto quiénes son y cómo se llaman quién acepta el reto nos vemos en la siguiente clase ¿qué es lo que rescatáis? ¿qué es lo que rescatáis? ¿qué es lo que rescatáis? ¿qué es lo que rescatáis?